que fue atendido por bomberos municipales. Y acá tenemos detalles, si es que en la parte alta de la Colonia Nueva Amanecer, Zona 21, se registró otro ataque armado, dejando dos personas fallecidas por heridas de proyectil de arma de fuego. Acá el oficial Javier Soto nos brinda detalles. Vecinos de la Colonia Aguajitos, está ubicado en la zona 21, alertan a bomberos municipales, indicando que en la quinta calle se habían escuchado varias detonaciones de proyectil de arma de fuego. El Centro de Coordinación de Emergencia le da seguimiento enviando varias unidades con técnicos en urgencias médicas. Al arriba de los socorristas localizan a dos personas de género masculino. Estas personas con múltiples impactos de proyectil de arma de fuego en diferentes partes del cuerpo. Al momento de ser evaluados los signos vitales, lamentablemente ya se encuentran fallecidas. Al lugar no se ha hecho presente ninguna persona que nos pueda identificar. Únicamente describimos que las dos personas visten con pantalón de lona color azul y playera de color celeste. En el lugar ya contamos con el apoyo de la Policía Nacional Civil, quien se queda en resguardo de estas personas fallecidas en espera del personal del Ministerio Público. De la parte de la información, nos trasladaba a los Juegos de Socorro de Bomberos Municipales atendiendo esta emergencia. Lamentablemente acá hablamos de dos familias enlutadas, dos personas fallecidas al impactarles esos proyectiles de arma de fuego a mano de sicarios. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!